Saludos que tal están familia, en estos momentos se están celebrando los premios NTV Europe Music Awards 2020 o NTV EMAS 2020 en donde artistas como Maluma, Karol G, Lali Espósito, BTS y distintas otras personalidades pues evidentemente están presentes y es que veamos, hasta el momento ya se han entregado distintos galardones de los cuales cabe destacar el grupo coreano BTS ya se ha llevado 3 grandes premios, entre ellos tenemos ganador de canción del año 2020 por la canción de Dynamic también ganaron el premio de mejores fans gracias a ARMY que evidentemente pues han hecho un trabajo extraordinario y además también tenemos que ganaron el premio a mejor grupo, y es que veamos, hasta el momento BTS está brillando en todo este escenario y poquito a poquito ya se están dando a conocer los ganadores, por lo que pronto pues tendremos un video con la lista completa así que bueno, es una noticia de última hora, súper fresca para el canal así que bueno familia, espero de verdad te haya gustado muchísimo este video de ser así, déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo, déjamela por aquí abajito recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y además te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia, ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!